Bueno, en el proyecto soy el director silencero de Hugo Colvin, que es la señal de una paixa argentina que se llama Colvin. En la semana pasada sería presentar algunos proyectos de la gama de maturación, que son los enseñadores y aves acondicionados y no tenemos una cuenta que se hagan desagradable, pero no es la uva que hayan, porque no lo están. En el caso de los operativos, en la gama de maturación, tenemos una febrera con el secundicio, que es un sábado de mario hasta México, y un portantino y una rata con desamoros, que es un sábado de un año temporario, y un barbártimo, y acá habíamos plazanado en las calles, y acá habíamos tomado en las calles, y acá habíamos tomado en las calles y las calles y las calles. en cuanto a Pancasus para que osara y por ahora en cuanto a Pancasus para que te voy a comentar hasta que ya no 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 en cuanto a mi que no necesitaría tenerse en la marcha y en la marcha de mantener la presión establecida y a por ser que voy a poner adelante adelante pero ahora esta Pancasus va a pasar y convenciendo todo ese motor de ahora echarse ahora en cuanto a Pancasus para susuegos vamos tanto la parada andrista para reparar Pancasus y que me da la piscina y la piscina la piscina y la piscina la piscina y la piscina la piscina de la piscina